Si tú no estás Quiero confesarte que hasta ayer Pude resistir, volverte a ver Pero hoy yo siento algo aquí Que me quita ganas de vivir Quiero que tú sepas la verdad Aunque yo me llegue a destrozar Sabes, tantas cosas no se van Son tan imposibles de olvidar Me siento triste si tú no estás Igual que un niño quisiera llorar No tengo mente para olvidar Por más que intento, no logro escapar De los recuerdos y veinte cosas más Me falta el aire si tú no estás Conmigo Quiero que tú sepas la verdad Aunque yo me llegue a destrozar Sabes, tantas cosas no se van Son tan imposibles de olvidar Me siento triste si tú no estás Igual que tú no estás Igual que un niño quisiera llorar No tengo mente para olvidar No tengo mente para olvidar Por más que intento, por más que intento, no logro escapar En los recuerdos y veinte cosas más Me falta el aire si tú no estás No tengo mente para evitar